Dale Pancho, acepta ahí, yo, buenas noches, estamos ready, vamos allá, vamos allá, ready, Corillo que es la que hay, saluda tu sábado, el mundo oficial, tengo a mi brodercito Pancho Villa de Pancho's Place que estamos en una colaboración, este, todos míos yo creo que se vayan para allá también a respaldar a mi brother, vamos a estar trabajando una jodienda juntos, todos los Bermuda Family, al final de este live yo creo que me sigan a Pancho's Place, mira, vamos a hablar, el género puñeta este 2020, mira que yo me cago en la madre, este fucking 2020 ha sido una cosa tan y tan cabrona, empezamos con fucking terremoto, después del fucking terremoto nos fuimos directo para una maldita pandemia y hoy nos enteramos brother lo que nunca quedó, brother, yo no quedo en shock, cabrón que tu piensas de eso, Pancho vamos a hablar, vamos a romper esto bien loco, vamos a dar opiniones, vamos a decir lo bueno, lo malo, lo neutral, lo que puede pasar, pero que tu piensas Panchito, yo pienso, yo no quiero no friends en my life, yo no quiero no friends, yo no sé más nada, espérate, no, 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 espérate, espérate, ahora yo quiero friends, ahora yo quiero friends, yo quiero hacer dinero, yo quiero hacer dinero, yo creo. Mira, mira, yo te voy a dar mi opinión, desde lo bueno, vamos a empezar a bandear, buena noticia, vamos a empezar, de que pueda haber colaboraciones entre estos muchachos, ambas familias, aunque Anuel está bien y el dominio está bien, pero ambas familias cojan un par de pesitos, ¿me entiendes? Y que esto es un ejemplo, para todos esos hijueputas que yo siempre les digo, mamabicho, cabrones, una fucking mierda de los artistas, esos patos ustedes, bichos ahí para todos ustedes, cabrones, que yo siempre he dicho, dejen la mierda de estar tirándose el uno al otro, que esto es así en el género urbano, es joder. Negocio es negocio, negocio es negocio, puñeta, tienen que entenderlo ya. Exacto, negocio es negocio, pero te voy a decir una cosa, yo me encojono con los fanáticos, porque siempre era, se lo mamamos el dominio, cabrón, si pongo algo de Anuel, se lo mamamos a Anuel, si pongo algo de Anuel, se lo mamamos a Anuel, y esto, los fanáticos son unos cabrones, me di tanta miel ahí, toma, toma, toma. Ellos no entienden, ellos no entienden, mira, ellos tienen que entender que como bloguero y red de noticias y todo eso, como portal, tú tienes que traerle todo un poco, porque ellos no, sabe, los fanáticos de Anuel no son tus únicos fanáticos que dejen la jodienda allá, que te, o sea, yo veo los comen y me llevan, me sacan a mí por el techo, pero estos cabrones no entienden, que nosotros tenemos que buscarnos la bichuelita para nuestros hijos, nosotros no cantamos ni nada de eso, estamos subiendo noticias para ustedes, pero no solo para ustedes, sino para los del dominio, para los de Anuel, para los de Anuel, para los de Cachi, nosotros no quiere decir que somos chotas, allá los palcarajos los chotas, no tiene que ver nada con eso, que tenemos que comer, continúa. Pancho, yo te digo, yo te digo, yo se lo decía a la gente, mira, no se estén tirando por ningún artista, mira, estas guerras usualmente terminan en paz, mira, no se estén sintiendo, ahora es el ejemplo, cuánto tiempo, cabrones, yo les vengo diciendo a ustedes, pero meses tras meses, no se estén insultando a la sesión de los comentarios, ¿por qué? ¿Por qué? Mira lo que pasó, ahora, vamos a ver, ¿qué bueno puede pasar? Colaboraciones, música buena, ¿me entiendes? Dinero para ambos artistas, y algo positivo para el género, que el género diga, coño, pues si estos cabrones que se odiaban a muerte arreglaron, pues esto puede ser que también, hasta la misma fucking calle la gente te... Si, si estos cabrones lo hicieron, nosotros lo podemos hacer también, ¿me entiendes? Claro, Pancho, sí, 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 fanáticos de, bueno, la mayoría de los fanáticos duro, duro de Anuel y del dominio, que estaban en contra por esas mismas revoluciones que tú estás diciendo, pues le van a bajar el moco, ¿tú me entiendes? Y eso va a ser algo bien grande, se sabe, yo siento que va a ser bien grande esa vaina, y va a traer como que más pan en el género, ¿me entiendes? Y pues, hablar de la revolución y las tiraderas, vi dos o tres videos de Pacho jangueando con Kendo, tú sabes, la gente está activada, van a venir muchos featuring duro, o sea, me imagino escuchar algo sonando para ir a Anuel y Pacho, seguro, y vi a Larry Yankee jangueando con todo ese combo, una rotation de JC y toda esa mierda. ¿Quién sabe si viene, llegamos a la disco 2, cabrón, puede ser que estén grabando y llegamos a la disco 2, uno nunca sabe, yo estoy aquí como no lo para, este, lo bueno, pues, está la paz, ya los fanáticos de Anuel Domino por fin pueden, o sea, respirar, dejar la mierda a esa hora. También, ambos artistas, porque vamos a decirlo uno, ambos artistas se pueden afectar, porque entonces los fanáticos de Anuel, tanto los fanáticos de Anuel, ah, tanta mierda que Anuel habló, ah, tanta mierda que el Domino habló, y después besitos, abrazos, tú me entiendes, que también pues, le puede traer lo positivo, como le puede que traer disgusto, que algunos fanáticos digan, pal carajo, no voy a escuchar ni Anuel, no voy a vayan a la puñeta, porque estos cabrones nos cogieron de pendejos, cuántos años nosotros, los dos son unos huelebichos, son unos metefecas, el Domino diciendo que no quería no friends, espérate, mamaste el título de tu disco, papi, ahora tienes que cambiar el título del disco, no digas que no tiene no friends, que te acaba de hacer un big friend bien duro, papito, y Anuel, ah, que tú eres un mamado, que tanto, que se te dijeron tetón, y como quiero apoyarte, eres un tetón, pues eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Sí, porque, porque te digo, lo bueno, lo malo es que los fanáticos entonces se le viren a ellos mismos, porque, porque hay fanáticos que son bien celosos, hay, hay, hay fanáticos que son, este, súper, súper, ultra, mega celosos, ride or die, exacto, ride or die, y se pueden, tú no entiendes, encojonar, eh, por esto, ya yo he visto, vete a la sección de los comentarios, Anuel, cabrón, para que tú veas que lo están insultando, ah, tanta mierda que hablaste, mira, ah, entonces, vete a ver el domingo, ah, tanta mierda que hablaste, y mira, entonces, vete a grabar con Tecachi, también, vete a grabar con Tecachi, todo, están diciendo de todo, pero tú sabes, bien por los dos, ya yo veía, ya yo veía un cambio en Anuel, ya yo lo veía, el muchacho se había disculpado ya dos o tres diferentes ocasiones, se le veía la pinta en el rostro que ya había cambiado, ya no estaba con ese flow, eh, desde que Karol G vino la vida de él, brother, yo empecé a notar pequeños cambios, hasta Anuel ahora es una persona nueva, ¿entiendes? Definitivamente, eh, si tú te pones a analizar, el muchacho cambió la mentalidad de la calle, una mentalidad de, de negociante, una mentalidad de familia, entonces, lo que quiere es pagar, ya, mira, él le pidió perdón a la gente de Checo, a la gente de LL, a todo el mundo le pidió perdón, pues, a la isla, ya, este, arregló con, me imagino que arregló con todos los enemigos, entonces, pues, a la misma vez le está dando un ejemplo a los chamaquitos, cabrón, tú sabes, la vida es corta, vamos a, vamos a, vamos a hacerla, pero, ya yo no le creo película a nadie, no me importa, que se encojone conmigo, que se encojone conmigo, ¿me entiendes? Yo respeto a todo el mundo, pero a mí, que no me vuelvan a hablar, que si yo mato, que si yo soy maleante, que si yo soy bichote, nadie, nadie, porque, papi, estoy que me meto a cristiano, ahora bien, cabrón, gloria a Dios, aleluya, a ser blog cristiano, porque te digo, cabrón, ya yo con esto me dio un tripeo mental, que yo me quedé esquizofrénico, y no le estoy tirando a nadie, mira, arreglaron, gloria a Dios, a fuego, exacto, paz para el género, paz para el género, ¿me entiendes? Para adelante el positivismo, mira, él lo dijo, y bueno, pues, ahora va la página del guru, este, pero el hombre, en la entrevista del guru, era verdad que él no quiere saber de guerra, está bien positivo, y pues, tú sabes, está a fuego, pero esto es para que la gente entienda, que mira, esto es muy simple, y lo estoy mirando a la cámara ahí, espero que estés mirando, el que dice por la música, en una pista, que él mata, las posibilidades que eso sea un hecho, es un por ciento, y eso es muy, o sea, la posibilidad que sea falsa, es muy grande, dejen esa movie, que el que mata no lo dice por las redes, y no lo dice por el Facebook, no dice en ningún lado, chamaquitos, aprendan, y tú nunca vas a saber quién fue el que mató, eso tú lo ves en los ojos de un hombre, hombre, cuando el hombre tiene la muerte en los ojos, tú sabes que ese hombre ha matado, demás de eso, no lo va a encontrar en los temas, o aprendan, puñetas. Exacto, yo me quedé, tú sabes, como te digo, arreglaron, paz para el género, cabrones, paz para los fanáticos del dominio, paz para los fanáticos de Anuel, ver ahí, a la buena, no estoy siendo sarcástico, tú sabes, ojalá pues colaboren, ojalá ese dinero ayudan a personas necesitadas, tú me entiendes, y pues como te digo, ya Anuel se veía que estaba cambiando, ya le había pedido perdón, ya le había dicho, Dios, Dios los bendiga, eso, Anuel cambió por completa, pero ¿sabes qué, brother? Este, yo estoy con sentimientos encontrados, cabrón. Yo estoy, eh, diablo, ya estoy listo para que suelten un tema y hacerle una reacción, que se joda, ya, que diablo. No, pero yo estoy con sentimientos encontrados, cabrón, por una parte, pues. ¿Como que es fake o no fake? No sé, no sé, cabrón, yo, yo sinceramente hoy, yo no sé si tomarme dos sanadas, una solos, algo me tengo que tomar, cabrón, porque de verdad, de verdad, tengo un tripeo mental, de verdad, yo me siento esquizofrónico, porque mira, sentimientos encontrados, porque contento de que arreglaron, pero a la misma vez, brother, como que a la vez decepcionado. Yo, tío, tuve que hacerme la terapia, porque yo dije, si yo no me doy la terapia, yo no voy a estar mellow, yo no voy a estar relax para esto, para este live, yo voy a estar como tirajera, porque siento algo de mí diciendo como que, guau, ¿qué, carajo, qué pasó aquí? Pero tanta mierda, y yo lo poniendo noticias y los fanáticos no me tiraban a mí, o si no los del dominio me tiraban, yo, ah, ok, pues diablo, ellos lo entienden. Dale, mala mía, mala mía, yo también estoy así como que. No, 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 tú y yo estamos igual, sentimientos encontrados, contentos porque arreglaron, porque te digo que es algo que el género lo necesita en estos momentos, y con toda la pandemia y toda esta puñeta que estamos pasando, para mí es sentimientos encontrados, porque tú sabes tantas veces que ambos, digo los dos, uno decía mierda, el otro decía mierda, y otro, y al final nada, entonces tú sabes, yo digo, ya, yo no quiero saber, no, te digo que me voy a poner a escuchar reggaetón cristiano, voy a ir a los Pastry Boys, voy a ir en Zinc, Pop Music, Britney Spears, Cristina Aguilera, me voy a ir, papi, rancheta, cocorrido, salsa merengue, bachata, rock and roll, alabanza, porque me voy a ir, te digo, yo creo, después de esta papi, a mí que yo no quiero ver a ningún cantante, ni de rap, ni de reggaetón, ni de track, que es hablando de nada de esto, bro, del que si de muerte, que si, que si bocetón y toco, que es, brother, de verdad, ya yo no le creo a nadie, a nadie, solamente a Dios, brother, después de esto, ¿me entiendes? Bueno, ya mismo viene algo con Omairi, el dominio, y Anuel, ya espéralo, ya lo verá, puede ser, como están bien positivos los dos, ya no estamos en modo guerra, ahora son friends, pues a lo mejor se tienen algo ahí, este, tú sabes, más religioso, algo, no sé, puede ser, puede ser, brother, pero como te digo, este, saludo al dominio, yo hablo con Omairi cada rato, lo sabes, saludos a Anuel AA, bendiciones a ambos, bendiciones, que Dios los ayude, y esto puede ser un push también para cargar el dominio, y para cargar a Anueli, y te voy a decir por qué, por qué, porque Anueli tiene muchos fanáticos, ahora si ellos hacen un tema, los fans de Anueli van a estar apoyando al dominio, ok, y van para arriba los dos, exacto, pero que al que todavía estaba dudando, que Anueli es un poquito calle, pues como la fanaticada de, del dominio es un super calle, pues también lo va a beneficiar a Anueli, porque entonces, pues te da el beneficio, porque Anueli últimamente está tan y tan comercial, pues que los fans del dominio van a apoyar, tú me entiendes, y va a ser, este, que los dos, este, le conviene a los dos, al final de cuentas, este, pues, el negocio, y las familias van a comer, carajo, que las familias coman, porque... Eso es lo número uno, eso es lo número uno, la familia tiene que comer, y eso está muy claro, este, que, que, bueno, que los fanáticos entiendan que al fin y al cabo Anueli el dominio van a comer, y que ahora mismo la cosa está mala, y no sabemos, y hay, bueno, más Anueli que otra cosa, vive, vive lujosa, tienen que, tienen que seguir generando dinero, tú me entiendes, este, es como él dice, no es hacer compras, es hacer los paquetes, mira, si él no está haciendo chavo, pues no está haciendo compras, entonces va a estar por ahí encargando paquetes, buscando negocios, desesperados, eso no lo era, y otra cosa que quería añadir, cambiando el tema un poco, yo no sé, pero yo también, yo sé que Gilles ha hecho un cambio, yo entiendo que, yo soy un hombre de familia también, como lo eres tú, este, tener una familia te ayuda a madurar y cambiar mucho, también, y también yo creo, y quiero, hay que darle pauta a esto, Kendo salió en un modo, en un modo bien positivo, de buena energía también, y yo siento que Kendo ha influenciado, creo que es la palabra, ha influenciado en las actitudes de Anuel, porque Anuel estaba medio, medio rarísimo, como que, en una nube, pero salió Kendo y como que, me imagino que le dio dos o tres consejitos y sus cocotazos finamente, he notado que, hecho, después de, es más que, inclusive, cuando él estaba diciendo, ah, voy a hacer el featuring con Tecachi, yo me imagino que Kendo le jaló a la lejamera, papi, si todo eso, no podemos ser panas, porque me va a calentar, tú sabes, y tú sabes con la gente, que con quien, tú sabes, my friends, tú sabes my friends, como que yo diría que no debes hacerlo, y entre otras cosas, pero Kendo ha ayudado también a que se haiga puesto positivo y eso. Tiene buen punto, brother, tiene buen punto, porque también lo mismo, cuando Kendo salió, brother, todo el mundo esperaba que le iba a tirar tiradera y todas esas cosas, y él fue, papi, esos dos años que estuvo ahí, papi, él dice, yo vengo para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para los nenes, tú me entiendes, y yo pienso también que Anuel ver el cambio, conociendo a Kendo desde hace tiempo, lo expresivo Kendo, y lo vio, coño, pues, yo creo que está en la ruta, y al final de cuentas, brother, yo prefiero, yo prefiero la paz en el nero urbano, que esta negatividad, brother, porque esa energía negativa, esa vibra negativa, lo que hace es joder a uno. Y más en estos momentos, tú sabes, con el COVID, esto está el garete, y las cosas en el mundo como tal, pero es verdad, joder a uno, mentalmente, emocional de todo, y uno se pone a escuchar la música de ellos de tiradera, que vamos matando, y uno sabe por ahí a veces endemoniados, eso, la gente no entiende que eso afecta, pero perdón, dale, continúa ahí, señor. No, 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 papi, es para que tú y yo rompamos, es para que los dos, pero, este, a mí, y tampoco sabemos las conversaciones, la gente enseguida empieza a tirar de la mala, algunos le están tirando la mala, algunos le están tirando el dominio, pero, corillo, ellos eran, ellos eran panas antes de que esto esté regulado, ¿me entiendes? No es la primera vez, ¿verdad, Pancho?, que esto ha pasado en el nero urbano, tanto americano, como hispano. Duro, sí, claro. No es la primera vez, bueno, Baby Rasta y Gringo, la guerra que tenían con Polaco, era una guerra... Y el respeto que se tienen ahora, Nacho, sí, ¿verdad? El cariño que Polaco y Baby Rasta se tienen. Como se hablan del uno y del otro, es lo más cabrón. El respeto que tienen, hijo de puta, que ellos son estos cabrones y Baby Rasta, que era uno de los más volátiles del género, y Polaco, que la guerra de esos cabrones era una guerra que se metía a la calle y se piropeaban y todo. Broder, si Polaco y Baby Rasta lo hicieron, que son generales de guerra, puñeta, porque a mí el que me diga el cabrón... Hall of Fame, Hall of Fame. Exacto, a mí el cabrón que me diga a mí que Polaco y Baby Rasta no son uno de los más duros de la guerra, mire, mames, es un bicho chorre. Hay que meterle a ese cabrón, hay que meterle. Exacto, y mira cómo se habla, entonces pues ya es tiempo. Vamos a ver este 2020, quién sabe si ahora, este fucking 2020, ahora comienza de una manera mejor, comienzan las colaboraciones, comienzan temas chéveres, y pero ya lo saben, no se están matando, yo le había dicho a ustedes, que yo conocía de artistas, que se tiraban, la gente no me creía, pero yo les doy gracias a ellos que yo documento estas cosas, que estos cabrones aprendan. ¿Cuántas veces decían, mira, yo cogí artistas que se llamaban delante de mí, mira, te tiré, está en Instagram, ah, espérate, voy ahora, que no miento, y por WhatsApp, cabrón, malo bicho, te tiré, corre, tírame para atrás. Están planificando guerras, yo no digo que la del domingo no se van a planificar, que nos vayan a malinterpretar, pero eso lo vi yo, entonces, como ya yo lo había visto y le decía a la gente, mira, no se estén tirando, que esta gente después, tú insultas, te cagas en la madre, después todos ellos, mira, terminan en Ponderosa comiendo steak, graban un tema, y después todo el mundo está, diablo, cabrón, ¡toma! ¡Diablo, cabrón, bicho, diablo, cabrón! ¡Toma! Pues. Mira, oye, pero yo tengo una pregunta, y tengo que decirlo, porque yo sé que hay mucha gente curiosa, y mala mía, pero tengo que salir con esto. ¿Qué va a pasar? Porque, un poco, él decidió no hacer el tema con Tegachi, porque era tota. Yo no sé, pero yo creo que yo vi por ahí, en un momento, en tu blog y en unos blogs por ahí, pero el tuyo fue el más duro, millones de views, ok, que él era para un chamaco de Orlando que se llama Rob G, ok, y el hombre era chota, papeles y todo, entonces yo no entiendo qué hace la muerte, está arreglando con gente, pues de, tú sabes, que son calles, y él todavía tiene que deshacerse de alguien que es chota, y eso que fueron panas de chamaquitos. Yo te voy a decir algo, es un tópico, brother, que todo artista tiene que tenerlo en mente, que si tú tienes un panachota, tú tienes que descartar ese pan, porque eso te va a afectar. Pero, como te digo, bien para los dos, pero esto también, la calle, algunas personas de la calle no van a estar de acuerdo con esto tampoco. Se lo van a decir, papi, ese Rob G se tiene que ir. No, pues Sammy Santana, por eso lo partió con 40 máscaras. Le metió, Sammy le metió. Sammy Santana está ahí y lo partió con 40 máscaras. Pero nada, brother, VGFX, ya tienes que hacer un diseño nuevo, este, porque verdaderamente te voy a tirar al DM aparte, al WhatsApp aparte VGFX, porque te tengo una idea cabrona para el próximo arte que vayas a hacer. Pero, no sé, brother, que esto es una lección para los fanáticos en general, para más que nada, y ahora que ya las guerras están parando. ¿Quién está guerriendo? Ya no está guerreando a nadie, ¿verdad? Ya. Ahora mismo todo está apagado, tú sabes. Ellos eran los más duros que estaban guerreando, ¿verdad? No, o sea, de lo que sé yo, y ya se acabó, pero como dice alguien en el comentario, es claro, en verdad hay que saber cuando uno está mal, y de verdad, nosotros estamos, creo que más contentos de que hayan reído, de que hay paz, ¿me entiendes? Uno no quiere guerra, pero el hecho es que, como en todo en la vida, hay personas que lo miran, o hay gente que pues lo siguen, que tienen que ver con ciertas cosas por ahí en la vida, y cuando ven que él es falso, pues uno tiene que decir, bueno, pues está bien, hubo acá arreglado, pero no puedo confiar, porque it's not sweet, it's not good. Así es como yo me siento, así, ¿me entiendes? Eso es lo que yo digo, me alegro por ambos, pero ya, ya, de mi persona, brother, pues, por lo menos, no sé, a lo mejor, a lo mejor hubo, yo tengo que, pienso que tuvo que haber varias personas que tuvieron que estar ahí, big homies, tú sabes, gente grande, exacto, cabrón, que baja, gente grande de la calle, que le diga, no, el cabrón, tú te vas acá, cabrón, tú te vas acá, y ahí ellos hablaron, pam, 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 y de ahí pues, o se arreglan, o le vamos a dar un cocotazo a los dos puñetas, y ya, pero, después se encojonan con uno, vaciando, pero, este, ¿quién de Alcanza arreglaron? ¿Quién de Alcanza arreglaron? Vamos a ver, este, pero yo te digo, ya, ya, no me digan, jamás, de ahora en adelante, venuda la música, voy a borrar todo lo que tengo, excepto lo de Lele y lo de Wambo, esas son los, voy a dejar toda la música de Lele en mi celular, voy a dejar toda la de Wambo, exacto, vamos a borrar todo para el carajo, y después de ahí, música de Alcanza cristiana, y después de ahí, exacto, ese es mi hermanito, música cristiana, y no sé qué, si el mundo en estos días, ha hecho, se vaya para la iglesia y van de todo para los carajos, hermano, predicando bien duro, porque, coño, vamos a dar una reacción a un tema cristiano, eso va a ser un especial. Sí, exacto, pero vamos a hablar malo, también, en el nombre de Jesús, tú me entiendes, también, pero vea, vamos a leer los comentarios, ahí, mira Corillo, estoy con Pancho, estoy mi hermanito, vayan y síganlo, queremos leer los comentarios, voy a estar leyendo los comentarios, Pancho también, ¿qué ustedes opinan, por favor? Queremos que el público sea el que opine, que sea el público que opine, por favor, que ustedes piensan, están de acuerdo, están contentos, no están contentos, este, están decepcionados, no están decepcionados, quieren ver un tema con ellos, no quieren ver el tema, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Quieren a él? Vamos a ver lo que ellos dicen. Saludo a Sammy, saludo a Sammy, que está en la casa. Sí, Sammy, Sammy está activo, brother, sí, siempre, Andrés, siempre, mañana es día 30, a las 5 de la mañana, este, sale, sale la entrevista con Ebreo, que ahora que a las 12, la entrevista con Alex Pólvora. Human, Human dice que, quien es un hipócrita, el dominio. Ya no es tan bien, ya tú sabes, este, eso, ya tú sabes, eso lo hablamos en palabras finas, este, es verdad. Tanto que hablaron para arreglar el problema. Es que, es que lo que pasa, brother, es que yo me siento como que esto es, ya el género es lucha libre. Como dice bien, ya yo, ya después de esto, yo estoy tan enfermo mental, yo no sé, yo no sé. Yo estoy aquí sofrendo, yo para mí que es como la lucha libre, el que tenga más. Oye, Pancho, vamos a tener que tú y yo ser una guerra de blogueros. Vamos a tener que cagarnos en las madres, en los personales. A mí no me hables más puñetas, era un puerco bermuda, te guigaste, me traicionaste, cabrón. Hay que hacerlo, entonces, después que estemos queriendo un año o dos, me tiro para tu casa, tú para mí, y nos tiramos una foto. Estamos en paz, puñetas, estamos celebrando, vamos a hacer una página juntos, ¿qué pasó? Sí, brother, esto está cabrón, esto está cabrón. Pero fuera vacilón, fuera vacilón, me alegro que se hayan contentado. Espero que se hayan gozado de este podcast ahí con mi brodercito, ¿me entienden? Pancho, Pancho, dale el YouTube tuyo, dale el YouTube tuyo, por favor, para que ellos te encuentren que Pancho está partiendo las video reacciones. Papi, Pancho está haciendo lo que ninguno está haciendo ahora mismo. Las video reacciones en español le están traduciendo en inglés para que los puertorriqueños, latinos que les gustan joder con la música latina, pero que no entienden un carajo, Pancho te la traduce en inglés. Así que, ¿cuál es el canal tuyo de YouTube, Pancho? My nigga, si tú no sabes, si tú no sabes español y te gusta escuchar los artistas gringos en inglés, yo te traduzco la puta música. Te explico qué carajo está diciendo el fucking mamabicho gringo. Tú me entiendes que tú dices, a este cabrón hablando inglés que yo no entiendo, pues mira, para ahí sí, díganme. Y para los cabrones y para las damas que no entienden español, you don't understand Spanish, you go to my page, ¿ok? And I tell you what the motherfucker say in Spanish for you, ¿ok? That's easy. So, go follow me en Pancho's Place en YouTube. Díganme en Pancho's Place YouTube, mi gente, se lo agradezco. Y mira, ya tú sabes, está ahí, síganlo en Instagram, pero bueno, ya lo saben. Bien, felicidades a Noel de parte de corazón, felicidades para el dominio de mi parte, de parte de Pancho. Unidad, puñeta, unidad, eso es bueno, unidad, pero no fronten de calle, ¿ok? Porque eso no tiene nada que ver, mejor le hagan música. Quédense unidos y no hablen más nada de eso de que no frame ni una puñeta, que sé, que sé yo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver ahora, vamos a ver qué va a pasar. Dale, los quiero con vos, espero que se haya cosado, please, los míos, los míos, vayan sin a Pancho, que, este, Pancho, sube esto para tu canal de YouTube. Vamos, ya. Los míos, yo voy a apartar el canal de Pancho y la historia, para que ustedes vayan y vean esto, tú me entiendes, vayan, apoyen a mi brother, que vamos a colaborar. Gracias. Ya, bendiciones para Noel, bendiciones para el dominio, ya lo saben, fanáticos, no vuelvan un chorro de huelebichos, cabrones, que yo se había dicho, ustedes no me crean, pendejo, chorro de pendejo, por no creerme a mí, pendejo, porque yo se había dicho a ustedes que siempre hacen lo mismo. ¿Eso no es, Pancho? Puñeta. Dale, nos fuimos, los queremos mucho, se me cuidan, dale, panchones. Chequeamos.